Promedio fue el mejor instrumento que se pudo inventar para resolver la situación que se vivía de baja calidad en los servicios básicos tan importante como es la recogida de basura y también lo que es el suministro de agua potable y las aguas residuales y hoy en día cualquier municipio por pequeñito que es con el principio de la solidaridad pues tiene un servicio de máxima calidad y en las mismas condiciones que cualquier núcleo urbano más importante desde el punto de vista poblacional. Hemos crecido mucho, hemos crecido en confianza, fundamentalmente en los últimos cuatro años ha habido prácticamente una evolución que incluso nos ha desbordado las previsiones y eso implica que cada vez más los alcaldes y las alcaldesas ven en promedio el instrumento para garantizar los servicios básicos y al mismo tiempo desde la tranquilidad de saber que lo hacen personas muy cualificadas. Lo mejor que podemos hacer es fijarnos en los modelos que están funcionando y que están funcionando porque además aportan un plus en la forma de dar el servicio en la forma de atender a la ciudadanía de la provincia y en ese sentido aunque es verdad que la provincia de Sevilla parte de un marco distinto a la provincia de Badajoz pero no es menos cierto que al final es un objetivo que me une completamente, que nos une completamente a la Diputación de Badajoz y es el ser capaces de conseguir la mejor oferta de servicio básico a la ciudadanía y además de la manera más eficiente posible. Para nosotros es muy importante beber de lo nuevo, beber de lo que da resultado, beber de lo moderno, beber de lo práctico para hacer los servicios básicos más eficientes, más eficaces a la ciudadanía.